¿Es posible educar sin castigar? Sí, sí es posible y además castigando no educamos. ¿Por qué? Porque muchas veces aquello que le quitamos pensando que es lo que más le gusta y con eso aprenderá a portarse bien, aquello que le quitamos es lo que más necesita. Por ejemplo, si quitamos el deporte con la intención de que aprenda, estamos interfiriendo en su desarrollo socioemocional, en su salud. Si le quitamos el juego o le quitamos tiempo con amigos, también estamos interfiriendo en su necesidad de socializarse. Y si le quitamos la comida, te vas a la cama sin cenar por portarte mal, también estamos tocando la salud. Con lo cual, educar es algo que tenemos que hacer en el día a día, cuidando mucho el trato que les damos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y siempre que quitamos algo con la intención de que aprenda, pero eso que estamos quitando, el deporte, los amigos, el tiempo de juego, está interfiriendo en su salud, habría que plantearse que ese castigo que sanciona el error nunca le va a enseñar a aprender nada positivo.